Bien, otro de los nombres destacados ha aparecido en esta filtración es el del director de cine Pedro Almodóvar. Tanto él como su hermano Agustín Almodóvar aparecen al frente de la empresa Glen Valley, registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994. Los documentos publicados no ofrecen pistas sobre cuánto dinero pasó por las cuentas de la sociedad ni para qué se utilizó. En un comunicado firmado por Agustín Almodóvar, responsable de las finanzas del deseo, la productora que comparte con su hermano, aclara que la creación de Glen Valley en 1991 se hizo por recomendación de sus asesores ante una posible expansión internacional de su compañía. Igualmente aseguran estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias. Así es Almodóvar, se acabó la movida madrileña y se metió en la movida panameña.